Y la neuroplasticidad tiene que ver con esos alambres en el cuerpo, en el cerebro. Cualquier experiencia que tú pases puede tener un impacto en tu neuroplasticidad. Cuando yo hablo de neuroplasticidad, los científicos dicen que envuelve el realambrado de redes neurales en el cerebro es la habilidad del cerebro de adaptarse o cambiar a través del tiempo creando nuevas neuronas y construyendo nuevas redes basado en su experiencia. Por favor, entiéndeme. Por 400 años, esta gente estaba bajo esclavitud. El cerebro que tenía el ADN del rey estaba siendo cambiado a través de la plasticidad y diferentes maneras y cosas en el cerebro empezaron a formarse y aunque tenían el ADN de león a través de la plasticidad empezaron a creer que eran gallinas. Cuando tú eres esclavo y hacer cambiar a través del tiempo creando nuevas neuronas y construyendo nuevas redes basado en su experiencia por favor, entiéndeme. Por 400 años, esta gente estaba bajo esclavitud. El cerebro que tenía el ADN del rey estaba siendo cambiado a través de la plasticidad y de diferentes maneras y cosas en el cerebro empezaron a formarse y aunque tenían el ADN de león a través de la plasticidad empezaron a creer que eran gallinas. Cuando tú eres esclavo y eres adicto a algo la esclavitud y la adicción cambian tu mentalidad. Este pueblo por 400 años sus neuronas estaban adaptándose a ser esclavos y empezaron a crecer neuronas cambiado a través de la plasticidad y estaba cambiando a través de la neuroplasia